Tal vez sería mejor que no volvieras, quizás sería mejor que no olvidaras. Volveras a empezar, a atormentarnos, a querernos, a odiarnos, sin principio ni final. Nos vemos hechos tanto en todo, que amar para los dos es un martirio. Jamás pudo llegar el desengaño, la locura y el delirio, seguiremos siempre igual. Cariño como el nuestro es un castigo, que te lleva en el alma hasta la muerte. Y suerte, necesito de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. ¡Suscríbete al canal! Y cariño como el nuestro es un castigo, que te lleva en el alma hasta la muerte. Y mi suerte, necesito de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Y el paso del dolor ha de encontrarnos, de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Y el paso del dolor ha de encontrarnos, de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. ¡Suscríbete al canal! Y el paso del dolor ha de encontrarnos, de rodillas en la vida, frente a 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 frente Gracias.